buenas noches calidosas y calidosos del micro torneo de novatas cancha nápoles torneo la unión femenino golden club jugará versus estar magi para saludamos a los muchachos están jugando en el polideportivo el torneo de fusal disculpa que no fuimos por allá pero hoy vamos a estar con las chicas del torneo de novatas en la ciudad de cincelejo para una prueba aquí con el tercer partido por el tercer puesto la cancha de nápoles queda en el barrio pionero buen sitio para venir a tomarse sus bebidas hace frío por acá pueden ser en el saludo de las chicas mayores en el saludo de india • Cris y tal ¡Vamos! de este partido se viene la final del torneo que utiliza que organiza la señorita Glenia, ¡no! después de este la final señor juez primero ¡Gol! Golden Club Cali Jose ¡Bien! ¡Uno por cero! ¡Ah! yo tenía aquí un... Bonita esta cancha sintética ¡Qué caliosita! Y no quede estrechita pero bien bonita como la tiene Esta cancha queda en el barrio pionero Nápoles va a unos 100 metros de la cancha de arena de la cancha de fútbol ¡Sí! ¡Sí! ¡Pionero! Rafael Santos aquí pionero está la cancha partido por este repuesto gana Golden Club 1 por 0 ¡Cabezazo ahí! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! Star Magic que juega de negro Golden Club de blanco al marco por el empate la señorita la número 6 dejen mirar aquí que este narrador es... no es narrador las 6 de Star Magic se llama Yulena Garay uno por uno mañana a las 10 en los Andes y a las 4 en el final contra Kinesport Kinesport, por ahí estaba el calioso Andrés Iván Andrés Monterrosa 7 minutos de juego aproximadamente aproximadamente va a cobrarse ya se arma allí al marco le quema allí la zip en este momento también se juega el torneo de futsal en el polideportivo en el polideportivo la delicia los calidosos allá pero hoy estamos con las calidosas gol bien eh que goleadora 2 por 0 y ahora me ponen el partido y ahora me ponen el partido y ahora a posibilidad el partido Víctor Vergara, saludos del ya habíamos leído al Víctor señores, 2 por 1 gol de Sarmaji 2 por 1 se pone la lucha por el tercer puesto saca la señorita Mercado Eli al marco por fuera mañana Calidoso va para el Pinar a las 11 de la mañana Taller Robertico, Muebles Callezucre ya sos un clásico en el torneo del Pinar de los veteranos, sub 35 con un sub 40 en la cancha 2 por 1 el partido aquí ahí va al marco, que balazo y se pina que se conecta esta semana no ha hecho el arrocito con leche el arrocito con leche estamos dejando el recuerdo a las chicas 12 jugados 12 jugados, 12 jugados nos dice el árbitro malsacca, malsacca 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 elija es goleadora elija es goleadora ahí va buscando el tercero y la cará la jusqu malsacca 2 por 1 sigue ganando Golden Vuelve el tiro de esquina bien 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 Tiro de esquina bien Vuelve el 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 tiro de esquina bien Ay, por poco Arrieta intentando El quinto Ya no le va a dar tiempo Está agotando Final, final Gana 7 por 4 La chica de Golden Club Se queda con el tercer puesto Del primer torneo femenino La Unión, la cancha Nápoles Barrio pionero En la ciudad de Cincelejo Bueno, calidosos y calidosas Nos vemos Ahí les quedó su recuerdo A la señorita Tenemos al árbitro Banqué Y Luis Que pitaban el partido Chao, chao Nos vemos en breve Con la gran final Del torneo